Bueno, ahora es el turno de mis dos amigos, Daniel y Jorge. Ya hace más de seis años de la conformación de este equipo directivo del San Martín. Por más que suene raro, hoy estoy feliz. Sí, porque ellos dos lo están y de eso se trata, saber compartir la felicidad de las personas que queremos. Ellos hicieron que el trabajo diario no sea tan pesado. Ellos hicieron que se haga historia dentro de una escuela secundaria pública. Ellos hicieron que el trabajo con responsabilidad y respeto por el otro sea un denominador común. Los tres estamos convencidos que la educación en contenidos, pero también en valores, son los pilares indiscutibles para evolucionar como sociedad. Sí, se van a recontra extrañar, pero quedo bien parado, quedo parado arriba de los hombros de dos gigantes. Mientras sigan los grupos de WhatsApp, no se van a librar tan rápido de nosotros. Llega el momento de agradecer a todos ustedes por las lindas palabras que me transmitían cuando les realizaba la invitación para hoy y a todos los que aportaron su granito de adrena para que este agasajo salga como lo imaginamos. Y a modo de conclusión, unas palabras de Fernando Pessoa. Ahora, de todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir, la certeza de que sería interrumpido. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Ahora, le entregaremos un presente a Jorge y a Daniel. Y simplemente para recordar esto, el presente que es de lo que estamos, que es lo que vivimos. Y luego, Aidee como directora de la Unidad Académica, como colega, también va a decir unas palabras. Le vamos a entregar los presentes. A Azucena le va a entregar un presente a Daniel y a Aidee le va a entregar un presente a Jorge. Aplausos 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 Gracias. Dos cosas, la inmensa alegría de compartir este momento junto o para o de dos compañeros que hoy pasan o inician otra etapa de su vida, pero que no son simplemente dos compañeros. A Jorge lo vi crecer. El día que yo me casé, él estaba en la puerta de su casa paradito con un papá yud. A Daniel lo acompañó desde el primer año. Chicos, hoy también yo me jubilé. Bueno, la verdad que no hay mucho más para decir, porque hay mucho calor, mucho amor acá. Esto que ustedes han cultivado. Todo esto que dijo Rodolfo lo compartimos. Lo compartimos desde la unidad académica esta que nos cuesta, pero lo hemos hecho con mucho amor, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con mucho conocimiento. Bueno, y se demuestra en toda esta gente que está acá, que somos compañeros, ex compañeros, familia, que nos acompañan hoy. Y en realidad, les voy a contar algo. Yo no quería despedirlos. Yo quería hacerlo al revés. Pero bueno, me tocó a mí despedirlos por cuestiones de trámites nada más. Yo me quería ir antes, no quería estar acá. Realmente me resulta muy difícil hablar. Tal es así que no quise ni traer nada escrito porque dije, va a ser terrible y es terrible. Así que bueno, Daniel y Jorge han recibido lo que nosotros sentimos como unidad académica todos los días. Hemos trabajado, como hemos dicho siempre, de lo mejor. Dimos lo mejor. No sé si salió, pero me parece que sí salió. Y es cierto, Rodolfo, que te parás arriba de dos grandes. Y qué responsabilidad tenés. Pero bueno, esto continúa, continúa la vida de ustedes. Y yo les voy a leer algo que yo creo que ustedes no van a entender. No es una frase nada más. Les anex superi. Eres responsable por lo que has cultivado. Eres responsable de tu rosa. Y fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Los queremos un montón y que la pasen de diez. Gracias.